Estamos en el Dique de la Viña De metro De 100 metros Ah, del Paredón Una cuadra, me parece que es un poquito más No, el Paredón Pero bueno, no sé Estoy en busca de información Creo que eran 100 metros No hay un cartel Hay cartel Ah, porque hay carteladas 16 16 16 me aguanta, ahí abajo Donde sale el agüita No, no, no No, no, no